Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Estamos en la bienvenida en este día de encuentro en el Centro de Jubilados y Pensionados Mercedes P. Así se llama. Muchísimas gracias a todos por estar presentes y en principio vamos a escuchar a su presidenta que vamos a recibir con un aplauso, la señora Susana Montalvo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al señor Intendente. Muchas gracias a todas las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias por haber creído en este centro y por haber creído en mí. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos para ofrecerle todo lo que hacemos acá y bueno, acá estamos un grupo de jubilados bueno, con neuronas buenas y queremos llegar a todo el barrio, San José, Trocha y ayudar a todos los abuelos como lo estamos haciendo. Susana, qué importante este centro para los jubilados en la calle 50 y 21 donde hay un edificio que lo llevaron adelante ustedes. Bueno, empezamos hace casi cuatro años con una inquietud llegar socialmente a todos los jubilados y pensionados que bueno, a veces no se pueden movilizar a veces no tienen para poder llegar y bueno, nosotros llegamos llegamos haciéndole las recetas cubriendo muchas partes, trámite con PAMI tenemos el nuevo delegado de PAMI, Matías bueno, yo preparo los trabajos Matías los conforma y se los devolvemos a los socios. Qué lindo edificio han llevado adelante ustedes todos los jubilados lo han pintado, lo han llevado adelante un centro de computación muy lindo unas habitaciones muy lindas para este centro que está enclavado acá en la 20-20-51 La verdad que sí tenemos, viste, todos los talleres que les nombré pedicura, enfermera, masoterapia tenemos turismo tenemos gimnasia tenemos yoga reiki bailes y bueno, el año que viene si Dios quiere se va a incorporar dibujos y vamos a incorporar artesanía crochet dos agujas y bueno y acá estamos Al que que vea esta nota y que esté interesado en venir a ¿con quién se tiene que dirigir? ¿a qué horario de atención tiene? Bueno, el horario que tenemos es de 9 a 12 y de 4 a 7 pueden venir con 5 pesos por mes gozan de todos estos beneficios y nos ayudan a nosotros a seguir trabajando Yago propicia la oportunidad porque tenemos en la calle a la venta una rifa una rifa que es accesible y a nosotros nos va a ayudar mucho monetariamente porque en esta acá como verás hay mucho gasto Seguramente hay del otro lado del televisor hay alguna persona que quiera hacer una donación bienvenida sea, ¿no? Ah, sí, por supuesto Acá lo que ves mirá de acá de silla de mueble todo, todo todo lo que tenemos acá es donación y bueno muchas gracias una vez más al intendente Carlos Américo Selva que él me escuchó creyó en mí y bueno y ahí empezamos 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 y vio el fanatismo que yo tenía de hacer algo por la tercera edad Juan Montoya también Juan también pusimos el hombro y bueno y acá estamos ahora vamos a conversar otra vez a ver cómo podemos Bueno, Susana que lo disfrute la felicito por este emprendimiento a usted y a todos los jubilados que están ayudándola acompañándola así que muy importante para la ciudad lo que están haciendo ustedes Bueno muy linda la comisión también que tengo todos colaboran hay muchos colaboradores y bueno y acá hay que hay que luchar y ser socialmente con buenos modos acá nadie pelea nadie grita y cuando hay hay que hablar porque somos adultos entonces bueno ese es el lema que tiene este centro Susana, muchas gracias y la felicito y que pase un buen año una buena navidad acá con todos los jubilados Bueno, ahora también vamos a hacer el brindis después que termine el baile vamos a hacer el brindis y te agradezco muchísimo muchísimo a todos a todas las autoridades que nos han acompañado a todos este el barrio la comisión la verdad que estoy muy muy emocionada Muchas gracias Bueno, gracias querido gracias por venir vos también Soy Ligiana Lornos y bueno estoy muy agradecida de este centro muy contenta con todos con todo lo que brinda este centro de jubilados y el PAMI y bueno la verdad que somos un grupo fantástico y se trabaja muy bien ¿no? este y bueno no sé qué más decir porque estoy muy contenta y bueno agradezco a todos los que han venido y bueno que la pasen feliz navidad año nuevo los viernes de 10 a 12 estoy atendiendo todos los viernes de 10 a 12 Sí Bueno, muchas gracias Reiki donde está Mabel Bartolomeo Mabel Bueno Muy bien Cosí y noto un poquito todo hay que hacer Bueno yo hago dos veces por semana hago sesión de Reiki Soy protesorera y encargada de turismo Muy bien Muy bien Muy agradecida Muy contenta de estar acá en el centro muy buena gente y chocha yo porque verdad que desde que conocí a Susana nos hemos hecho muy amigas y estamos juntas para trabajar y seguir adelante Muy bien Estamos los miércoles de 3 a 5 y si no, cuando hace mucho calor, de 4 a 6. Y tenemos un lindo grupo, un lindo grupo de chicas y señoras. Y con Ben estamos bien, ayudando, ayudando a lo que se puede. Gracias a Dios, estuvo bárbaro, pasamos bárbaro, Pablito Perazo. Bueno, toda la gente que nos está acompañando, el señor Montoya, que hemos trabajado muchos años, nos conocemos todos. Simplemente decirles que hago acá el mismo trabajo que hice toda la vida, que es hacer bailar a la gente. Pero tenemos una particularidad, trabajamos también con gente de diferentes capacidades, las cuales están haciendo despacito y paso a paso algo totalmente diferente a lo que ellos no estaban acostumbrados. Y gracias a Dios nos va muy bien, tenemos muchos alumnos. Y yo quiero agradecerle a Susana por haberme convocado, que es la madrina de mi hijo, aparte, miren qué lujo. Tengo la madrina de mi hijo acá. A Susana por haberme convocado, al señor Intendente por darme la posibilidad de estar, y al señor Matías de Matei también por darme la posibilidad de estar en este centro. Así que muchísimas gracias a todos y ojalá venga mucho tiempo. Gracias a Susana y siempre estamos trabajando y acompañando todos los emprendimientos, tanto del Centro Cubilado como de todas las instituciones y la municipalidad que acompaña en la ciudad. Una propuesta que me decía del taller de costura, que tenían una posibilidad del trabajo que están haciendo, de ampliarlo en un proyecto con la municipalidad haciendo guardacolvo para la escuela. Y querían proponer con la parte de producción y la parte municipal si había la posibilidad de conseguir la herramienta y empezar con un proyecto de que las escuelas que le faltan guardacolvo empiecen a hacer en este centro cubilado. Bueno, ahora sí voy a pedir un aplauso grandísimo. Tuvimos dos socios que cumplieron unos 50 años de casado, la familia Lucía, pero hoy no está porque están viajando en Córdoba. Pero ahora tenemos otros que cumplieron 60 años de casado. Así que el que quiera pasar, hacer una consulta, carta al escritorio. El señor Martino y la señora. Muchas felicidades, muchas felicidades. La verdad es que me gusta la bendición de Dios de llegar a 60 años de casado. ¿Qué te parece, Carlos? Bueno, el que quiera consultar algo, te pase por la oficina. Bienvenidos a todos, gracias por haber venido. Bueno, yo muy contenta porque me dieron un lugar acá muy conforme. Hay un cuerpo humano muy entero, digamos, que trabajan con el único interés de ayudar a la gente. Solo ese es el interés que tienen. Entonces, bueno, me gustó mucho el proyecto y aquí estoy también ayudando. Y, bueno, los espero en computación. Doy clases de lunes a viernes. No pasa nada, todos pueden aprender. Están en clase de todos. Hay que perder los miedos. Es muy fácil, es sencillo, como les digo a todos mis alumnos. Así que, bueno, los espero a los que quieran venir. Gracias. Para nosotros es una alegría enorme verlos cómo van creciendo día a día. Vemos que lo hicieron con mucho esfuerzo. Empezaron en otro lugar, buscaron un lugar más grande. Ahora vemos cómo es productivo lo que vienen haciendo. PAMI lo está dotando de un montón de servicios que antes no tenían. Hoy por hoy tienen enfermería, vasoterapia, gimnasia, reiki. Así, un montón de cosas que, como te digo, son un montón de actividades que les otorga PAMI directamente. PAMI baja el dinero para poder hacer estas actividades que son para toda la barriada, no solamente para el afiliado de PAMI. Eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Bueno, nos encontramos en la calle 50 y 21 un edificio en el cual estaba abandonado. Un edificio muy lindo edificio como para hacer estas actividades. de los jubilados, es muy importante. Sí, sí, sí. Como ya escuchábamos anteriormente, es muy importante, o sea, haber recuperado un edificio como se han recuperado otros predios importantes en la ciudad. Para nosotros era un lugar que estaba deshabitado y poder hacer una actividad para los jubilados es importantísimo. ¿Por qué te digo esto? Pues en realidad PAMI no está pensado solamente para la persona que está enferma, sino nosotros buscamos prevenir las enfermedades. Y a través de todas las actividades que se ejercen desde PAMI, uno evita enfermedades. Mati, por nuestro medio te felicito por todo lo que haces por los jubilados. Eso hace bien de la persona que sos, así que que tengas un buen año y espero que el año que viene también tenga este empuje que venís trayendo. Bueno, la verdad yo te agradezco. Yo soy muy feliz desde el momento que me pusieron en este lugar. Me encuentro, como te dije anteriormente, muy feliz. Soy feliz trabajando para los abuelos. La verdad que el amor que me brindan, poder todo lo que aprendo día a día. Ellos vienen de la cultura del trabajo. Me enseñan un montón de cosas que yo en realidad, uno por ahí las sabía, pero es muy importante cuando la experiencia te lo dice. Así que yo me siento muy grato estando acá. Mati, muchas gracias. Gracias a vos. Yo me encontré una persona que está presente acá y si luchamos mucho las dos y otro grupo también muy importante. Nos costó mucho salir adelante porque es la pura verdad. Pero bueno, aquí estamos. Con todos los frutos ya he hecho y adelante. En el tiempo que era un bálsamo de paz y todavía no sigue. Mucha cabadería, mucha buena predisposición de todo. Y bueno, muchas gracias por todo. En esto todos sabemos y todos ustedes que forman parte del club habrán hecho un pedacito, seguro. Yo pongo en Susana el que muerde, el Cusco que garronea, digamos. Así que está, cuando hay ruido, muerde. Entonces, bueno, esa es una actitud de alguien que nos conocemos hace muchísimos años y que siempre ha tenido esa actitud emprendedora, solidaria. Bueno, de buena gente. Creo que eso no hace falta que lo diga yo. Ustedes lo saben de igual manera por convivir tal vez mucho más tiempo que nosotros. Es cierto que cuando Susana, y eso lo digo de buena manera, planteaba la necesidad de crecer en el espacio en el cual estaban, que estaban en la sociedad de fomento, nosotros nos habíamos propuesto recuperar este espacio. Esto era un viejo convenio de la municipalidad con el Obispado y la institución de la fábrica Maruel San Martín que había donado esto para las huidas también que se desarrollara una actividad educativa. Nosotros veíamos que eso había posibilidades en otro lugar y aceptar el desafío de recuperarlo a la órbita municipal como está la donación, que es un espacio municipal donde estamos hoy y que tenía algún objetivo inicial que no tiene ni más ni menos que ver con cosas que la municipalidad ha encargado ya desde hace muchos años. que era, bueno, empezar a pensar en un paso más en el tema educativo. Miro que nada que el centro jubilado venía funcionando en la sede de la sociedad de fomento de Uruguay San José, con muchas limitaciones según lo que manifestaban ellos, bueno, no pudiendo crecer, con problemas en sí de horarios, hay veces que no se compatibilizaban las cosas. Nosotros salimos desde el año pasado, creo que empezamos las primeras conversaciones para recuperar este edificio, que es un edificio que desde que se construyó tuvo como objeto definitivo la donación a la municipalidad de Mercedes y que funcionaba la escuela para adultos. Ya había muy poca matrícula, pertenecía al arzobispado Mercedes Luján, empezamos a hablar con el señor obispo, justamente como para darle un destino de mayor impacto a la sociedad, se acomodó las cosas con la gente de Ipergep, asignando los profesores que estaban dentro de esto, dándoles cobertura como corresponde en otro ámbito educativo. Y bueno, obviamente cuando recuperamos el edificio, las primeras inquietudes surgieron del centro jubilado, que querían crecer, que querían desarrollar algunas cosas y qué posibilidad había de prestarlo por un tiempo, o al menos para poder empezar a construir realmente lo que es hoy, realmente un trabajo muy interesante. Desde el punto de vista social, nadie puede discutir lo que significan los centros jubilados, acá hay un grupo humano muy importante. Así que bueno, nos avenimos a esa situación, lo han tomado con mucha responsabilidad, es un placer estar acá, el cuidado de las instalaciones que tienen, lo que significa para ellos, lo que valoran es estar en este lugar, las ofertas que hay desde el punto de vista educativo, de contención, de formación, de salud, realmente que las tienen. Realmente creo que muy contentos por lo menos de ver que este espacio, que es municipal, que es de la Municipalidad de Mercedes, hoy tenga esta función. Siempre cuando nosotros recuperamos esto, el objetivo era hacer un jardín de infantes, no un jardín maternal, sino un jardín de infantes. Eso se lo dijimos desde el principio, hasta que se acomoden algunas situaciones, vamos a estar acá y hoy el desafío es, como digo, de las dos cosas que son tan importantes, ver cómo las compatibilizamos. Que el centro jubilado tenga su espacio, que el jardín de infantes sea un paso hacia adelante, que la Municipalidad ha tomado desde hace muchos años con el tema educativo. Y bueno, y gratamente hoy compartiendo un ratito con ellos. Eso es lo que te iba a comentar, recién hacías alusión a este tema del jardín de infantes, también lo que es la guardería, y bueno, va llevando una línea de lo que es la parte de educación y también ayudando a los viejos. Eso es muy importante, en una ciudad donde obviamente está creciendo y esto lleva a que todos estos jubilados también quieran participar, como por ejemplo, haciendo guardapobre y todo eso que se lo están ofreciendo. Bueno, por eso. Y el desafío tal vez para la Municipalidad también, en el marco de las cosas que hoy uno se siente orgulloso de lo que es el Hogar Villa Abriles, siempre fue una institución de prestigio. Hoy realmente la hemos potenciado en todo lo que es infraestructura, en todo lo que es servicios, realmente crecimos desde la base que estaba creada a hoy hemos crecido y mucho. Bueno, a lo mejor el desafío, como dijimos, en lo que hace a jardines maternales, acá nomás tenemos uno muy cerquita. El otro día lo comenté cuando hablaba, me tocó la responsabilidad de hablar, que los egresaditos, bueno, es un golpe fuerte para la responsabilidad de un municipio, decir, esos chiquitines empezaron tal vez de ambuladores, ¿no? ¿Van a ir a la escuela y van a decir, yo vine del jardín de infantes de la... municipalidad, bueno, es un orgullo que realmente me va a quedar en la historia personal, por lo menos como una satisfacción. Fue una decisión política fuerte, que a veces nos cuesta, y te lo digo con el mayor respeto, eso no estaba en la municipalidad, no existía. Bueno, tal vez uno podía haber hecho tres cuadras de asfalto, porque era el más lindo que dar, o bueno, fueron decisiones políticas. Uno se hace cargo, estoy totalmente convencido de que no me equivoqué, los tiempos a lo mejor han demorado horas de infraestructura, pero nadie puede negar que hoy hay 200 chiquitines bajo la responsabilidad de la municipalidad, y con un concepto de todas las familias de los chiquitines, excelente con respecto al rol del municipio en este tipo de cosas. Entonces, bueno, muy orgulloso de lo que hemos podido hacer. Esta etapa es una etapa de desafíos, el espacio es un espacio realmente muy importante, muy bien ubicado, así que bueno, será cuestión de, como digo siempre, tener fe de que el objetivo de crecer el rol del municipio será buscarle a este club de jubilados la oportunidad de ver cómo optimizamos el espacio, y también un desafío para el futuro es ver si, en esto que te he mencionado, el Villa Abril, en la municipalidad, podemos encontrar el ámbito como para crear un segundo hogar de ancianos, que es un desafío que tenemos para el futuro. Carlos, por último, estuvimos en la rural de la Sota, estuvimos con Jorge Macri, también en Anuncia hace un montón de tiempo, y siempre esa posibilidad de que vos tengas esa conversación con ellos, te saludan, ¿eso es muy importante para la política en los momentos que estamos viviendo, en el momento que se viene a partir del 2015? Bueno, sí, nosotros hemos, hay cosas que son de carácter institucional, porque para nosotros es un honor que venga un gobernador de una provincia como la de Córdoba a saludarnos, que venga un intendente de una comunidad como la de Vicente López a saludarnos, más allá que vengan por cuestiones partidarias, que es un poco lo que te puedo decir, con mucha, y que nos suene como un ego personal. Uno ha ganado a lo largo de la trayectoria, de los años en la vida política, de la coherencia, en definir lo que significa un rol institucional, un rol partidario. Y bueno, con mucha satisfacción puedo decirte que todas las personas que vienen me conocen de hace muchos años, muchos años, en caso de la gente que está acompañando al gobernador de la Sota o al Momo Venegas, Carlos Brown, cuando yo empecé en 1991, Carlos Brown formaba parte de uno de los espacios de Carlos Brown. Así que estar hoy acá, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va? Que Carlos venga acá, que fue intendente de San Martín, ministro de producción, un tipo de mucho peso técnico y político, bueno, nos hace fácil tomar decisiones en este tipo. Así que muy contentos de que nos recibieron, muy contentos de acompañarlos. Y bueno, es lo que digo, el arte de la política, que es el arte de lo posible, por sobre todas las cosas, tiene que partir de la decisión de escucharlos y respetarlos. Carlos, buen año, buena Navidad con tu familia, así que agradecerte esta nota. No, gracias a vos por estar siempre en las cosas importantes para la... Gracias.